¿Te imaginas una educación diferente, holística y justa para todos nuestros niños y niñas? ¿Puedes visualizar que los centros de enseñanza fueran entornos naturales con amplios jardines, frondosas arboledas, flores y casitas abiertas al exterior como aulas de enseñanza? Y mientras unos niños y niñas corretean y se revuelcan por el suelo, otros se ponen perdidos mientras pintan murales, algunos escalan y trepan. Puedes ver grupos haciendo mezclas y experimentos, al mismo tiempo que otros interpretan una obra de teatro. ¿Te imaginas que la enseñanza pasa de ser una forma de acumular y memorizar conocimiento para un mundo profesional que ya no existe en un acompañamiento a la curiosidad y creatividad genuina de los niños y niñas, donde los incitemos a perseguir sus sueños y con ello a dejar una huella significativa en el mundo? Soy Nieves G. Porcel y estás escuchando ¿Qué quiero ser de mayor? Un programa que muestra nuevos caminos revolucionarios para la enseñanza. Si eres madre, padre, docente y te interesa el mundo y el desarrollo de los niños y niñas, quédate con nosotros porque la nueva pedagogía, la que enseña y anima a volar, está siendo ya una realidad. ¿Qué quieres ser de mayor? Ojalá que todas las respuestas estén alineadas con lo que a cada uno le hace feliz y ha venido a hacer y a dar al mundo. Para guiarnos en esta aventura del desarrollo de las capacidades humanas, contaremos cada día con diferentes profesionales del mundo educativo y una sección fija del programa donde sacamos a la luz y ponemos sobre la mesa algo que pocos conocen y es la realidad de las personas con un coeficiente intelectual muy por encima de la media. En nuestra sección despierta nos acompañará siempre la psicóloga y especialista en altas capacidades y talentos con amplio recorrido y bagaje profesional y por encima de todo con total entrega y pasión a despertarnos. Teresa Navarro, bienvenida. Hola, buenos días. Bienvenidas a vosotros también. Un placer tenerte aquí y contar contigo en todos los programas de este nuevo proyecto que inicia hoy, que arranca hoy y queremos ahondar en el mundo de esas altas capacidades y entender cómo es el cerebro de estas personas que tienen de especial y por qué se ven tan pocos casos o se conocen tan pocos casos. Pues sencillamente porque no hay recursos para poder darles la opción de darles una educación ajustada a su perfil. Por lo tanto, eso es en España, porque en otros países sí que está mucho más desarrollado el área de la alta sensibilidad y la alta capacidad. Sí, porque van muy de la mano, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa que las personas con mucha inteligencia son también muy sensibles? Exactamente, son muy intensos y es el primer rasgo que los padres detectan, la intensidad en todas las áreas. Entonces, claro, uno nada más que piensa en las altas capacidades como niños muy tranquilitos, niños que sacan unas notas excelentes en todas las materias, unos niños que, bueno, están por y para el aprendizaje sentaditos en su mesa y sobre todo con gafitas, todos con gafitas muy bien puestos. Bueno, el aprendizaje este que nos dan en este sistema educativo que tenemos desde, yo qué sé, qué tiempos, aquellos de Sócrates y los romanos, ¿no? Que empezaron con las clases de esa manera, ¿no? Un profesor y sus niños ahí aprendiendo a base de repetición una serie de conocimientos, ¿no? Claro, la enseñanza es otra cosa. Realmente, cuando las personas aprendemos, es con el aprendizaje significativo, es decir, a través de las emociones. Y estos niños, al tenerlo tan intenso, al percibir el mundo y relacionarse con el mundo de una forma tan intensa y tan profunda, pues, lógicamente, aprenden con mucha más rapidez. Oye, ¿qué es la inteligencia? Pues, la inteligencia no hay, fíjate, una unanimidad en la definición. Pero yo siempre a los padres, cuando estoy hablando con ellos, la resumo muy fácilmente. Es un constructo de muchos factores, desde factores verbales, de comprensión verbal, factores visoespaciales, factores de razonamiento, de resolución de problemas. Pero, ¿la inteligencia para qué nos sirve realmente? La inteligencia es para resolver problemas y, sobre todo, adaptarnos al entorno en el que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, es lo que nos está fomentando ahora mismo desde las escuelas. El resolver, el ser creativo, es esa inteligencia divergente. ¿Sabes? Es lo que yo he hecho mucho en falta. Y estos niños y estos adultos que tienen altas capacidades, ¿se diferencian mucho del procesamiento de la información y de la forma de encontrar soluciones a los problemas que les plantea la vida en el camino del aprendizaje y en sus propias vidas a la media? Sí. Tienen una forma de procesar la información y una forma de razonar que les, como te digo, les hace únicos. Les hace únicos. Y entre ellos, además, se reconocen. Cuando ya estás familiarizado con las personas con alta capacidad, pues aprendes a detectarlos rápidamente por esa forma de razonar y de procesar. La información que reciben del entorno. A nosotras nos gustaría haceros llegar a todos y a todas los que nos estáis escuchando la importancia de identificar a estas personas porque muchas veces se van perdiendo por el camino. No es que dejen de ser inteligentes, sino que ni ellos mismos lo saben y no se comprenden a sí mismos y, por supuesto, no entienden lo que sucede a su alrededor. Ni comprenden al mundo que les rodea ni se sienten comprendidos por el mundo. Y son, en realidad, vienen como con un boleto, ¿no? Un boleto de muchísima inteligencia que es una moneda de dos caras porque ahí está la paradoja de las altas capacidades, ¿no? Altas capacidades, altas dificultades. Correcto. ¿Por qué esta complejidad? ¿Para gestionarse a sí mismos? Pues porque no se les enseña. Es que uno de los grandes mitos sobre las altas capacidades es que ellos se autogestionan solos. Son tan inteligentes que todos lo saben hacer solitos y nada más lejos de la realidad. Los niños con altas capacidades necesitan la misma ayuda o más que un niño con inteligencia media. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes un coche con un motor increíble, con unos caballos impresionantes, un potencial maravilloso. Pero no sabes manejarlo. Por lo tanto, hay que enseñar a estos niños a manejar sus capacidades, sus habilidades, su potencial. Pues no se convierte en talentos si no lo trabajas, si no te esfuerzas, si no se pierde. ¿Cuáles son las consecuencias, aparte de perder esos talentos por el camino para ellos? Para ellos y para todos. Porque al final este programa sí es para la educación y para esas personas con altas capacidades, pero para que todas las personas entendamos la importancia de incluir, de integrar la diversidad, incluyendo a las altas capacidades. Porque entiendo que si una persona saca su talento y el fin último es el beneficio de toda la sociedad, pues ¿qué nos estamos perdiendo? Pues a ver, nos estamos perdiendo personas muy capaces de cambiar su entorno. Personas que, si de verdad, desde niños se les enseña a gestionar bien toda su capacidad y sus emociones, porque ahí es la parte más vulnerable de los niños con altas capacidades, pues son personas que pueden llegar a cambiar muchas cosas de nuestro mundo. Vamos a imaginarnos a un caso, ¿vale? A una joven de 13 años, ¿vale? Que se hace todo tipo de preguntas, es una joven con altas capacidades, se cuestiona el sentido de la vida, del sufrimiento humano, que está estudiando historia y se asombra de ver los dramas y sufrimientos humanos gratuitos muchas veces o movidos por poderes políticos, económicos o fanáticos y que también siente que se aburre en clase o no le parecen relevantes los conocimientos que les están dando y no son significativos para su sentido vital, ¿no? Para lo que le hace vibrar, lo que le hace ser feliz. Y además, pues siente que socialmente no encaja con los compañeros de su edad o incluso puede llegar a cuestionarse si es inteligente o todo lo contrario, ¿no? Si es más bien tonta o... Y a lo mejor esta persona tiene una serie de talentos y cuando está sola, pues está descubriéndose a sí misma y desarrollando artes en la música, en la pintura, en la investigación, en algún campo. Pero, ¿por qué va perdiendo la motivación? ¿Va entrando como en un estado de baja autoestima? ¿Qué pasa con la valoración de los padres, de los profesores, de los compañeros? Porque incluso muchas veces la aislan, ¿no? Hay bullying de casos, muchos casos de bullying en niños con altas capacidades. Entonces, vamos a imaginarnos a esta chica de 13 años en plena adolescencia con este cuadro, con una explosión tremenda de ideas creativas y que no sabe cómo gestionarse a sí misma. Bien, pues lo más probable es que nos encontremos con una persona, una adolescente, con una baja autoestima, con una baja valoración de sí misma, con una sensación o con una percepción, como tú has dicho, de baja capacidad realmente, porque la autoestima, no nos engañemos, tiene muchísimo que ver con la percepción de capacidad. Y si uno no se ha visto capaz de adaptarse al medio o al entorno en el que vive y se desarrolla, pues lógicamente se ve a sí mismo como un fracasado. Por lo tanto, ¿qué es lo importante en este caso? La detección temprana. Es algo, desde mi punto de vista, básico e importantísimo. Pues vamos a imaginarnos esta misma niña, mucho antes, en sus primeros años de vida, donde se le detecta altas capacidades y todo su entorno está a favor de apoyarla, de impulsarla, de favorecerla en ese desarrollo de todo su potencial. ¿Cómo le cambiaría la vida? Pues fíjate, es lo que se llama el efecto Pygmalion. Es decir, si tú crees en una persona, le muestras tu apoyo, crees en ella y se lo demuestras. Le dices, tú puedes. Esa persona va a poder conseguir todo lo que se proponga. Ni siquiera, fíjate, hace falta que tenga altas capacidades. Ni siquiera hace falta que tenga altas capacidades. Si tú crees en alguien, ¿cuántos casos hay? Que han impulsado realmente el aprendizaje y han impulsado la autoestima y el valor de una persona. Por lo tanto, si encima tienes ese potencial tan tremendo que tienen muchos niños y niñas, y adultos ni no hablamos, pues pueden llegar a donde ellos quieran. El ingrediente entonces es la valoración, el apoyo, el que crean en ellos, ¿no? Es un ingrediente. Nunca hay solo uno. Nunca hay solo uno. Es uno de los factores, pero sobre todo también el apoyo a nivel institucional, que no se les ponga trabas, que en los centros educativos tengan facilidad para poder desarrollar sus intereses, para poder autoconocerse y poder aprender a gestionar todas sus habilidades. ¿De qué porcentaje estamos hablando de la población? Pues a ver, si hablamos de superdotación, hablamos de aproximadamente un 2% de la población. Si hablamos de altas capacidades, es decir, que englobamos también a los niños y niñas o personas con talentos, y englobamos también a las personas que tienen un alto potencial o que se esfuerzan también muchísimo y tienen un talento determinado en algunas áreas, pues hablamos casi de un 12 o un 15% de la población. Pues muchísimo. Y todas estas personas, no solo el 2% que... Esos son los completicos de todo, los que destacan absolutamente en todo, pero hablamos de muchas personas. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, joder, con esta fuga de cerebros? Porque, ¿qué pasa con estas personas, no? ¿Cómo están motivados para desarrollarse aquí? No, no están motivados. Todos los niños y adolescentes que vienen a mi consulta muestran la misma queja y es que están desmotivados. ¿Hay fracaso escolar? Muchísimo. Más de un 50%. ¡Guau! ¿Y por qué muchas veces se entiende, no? La inteligencia como un sinónimo de rendimiento académico, ¿no? Parece que el más listo es el que mejor en notas saca, ¿no? Es un estereotipo porque... Pues un mito. También hay personas que tienen un CI normal, normotípico que se llama, y rinden muy bien. Sacan excelentes notas. ¿Por qué? Porque se esfuerzan. Es como el refrán, ¿sabes? Hace más el que quiere que se puede, ¿vale? Pues entonces también en altas capacidades existe ese condicionante que a todos les parece muy fácil porque las materias se les quedan con facilidad, aprenden muy rápidamente, no necesitan esforzarse en los primeros cursos de su etapa escolar. Y cuando llegan a la ESO, pues en segundo o tercero, que es cuando ya empieza a ponerse la cosa seria, pues no rinden, no rinden porque no han tenido que esforzarse en los estudios. Por lo tanto, por eso hablamos del fracaso académico. Y hay también intensidad emocional hasta el punto de sentirse deprimidos, de entrar en depresiones y en cuadros de ansiedad graves. Sí, sobre todo ahí ya no por la capacidad en sí cognitiva, que también es un factor determinante, pero sí por no sentirse adaptados, por estar solos o por sufrir el rechazo de compañeros e incluso de algunos profesores. Bien, pues a lo largo de todos los programas vamos a ir desmontando todos estos mitos sobre las altas capacidades y abriéndoles la puerta, ¿no?, a que se puedan identificar que si alguien tiene la menor sospecha, pues que vaya a un psicólogo especialista como Teresa Navarro para que pueda hacer ese diagnóstico, ese estudio en profundidad de su hijo o hija y ver, ¿no?, el acompañamiento que necesita para poder florecer en todo su esplendor. Que pueda brillar. Que pueda brillar, exactamente. Pues de eso va el siguiente poema que les dedico a todas las personas con altas capacidades y que está dirigido a su hemisferio derecho. Es el poema originario de la escritora estadounidense Marianne Williamson y uno de los poemas predilectos de Nelson Mandela, tanto que fue incluido en su discurso cuando fue elegido presidente de Sudáfrica en el año 1994. Y es un poema que siempre me ha resultado tremendamente y profundamente inspirador y atemporal. Y viene perfecto para los talentos y altas capacidades y para cualquier persona. Y dice así, nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos ¿Quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso, extraordinario? Más bien la pregunta a formular es ¿Quién eres tú para no serlo? Tu pequeñez no le sirve al mundo. No hay nada iluminado en disminuirse para que otra gente no se sienta insegura a tu alrededor. Has nacido para manifestar la gloria divina que existe en tu interior. Esa gloria no está solamente en algunos de nosotros, está en todos y cada uno y cuando permitimos que nuestra luz brille inconscientemente le damos permiso a otra gente para hacer lo mismo. Al ser liberados de nuestro miedo nuestra presencia automáticamente libera a otros. Qué bonito. Teresa, ¿por qué tenemos miedo a sacar el potencial? Pues por los estereotipos, por el miedo al rechazo, por miedo a que nos señalen, porque, bueno, nos educan en la mediocridad, las cosas como son. Nos educan para que no nos salgamos de la media. Entonces, claro, si salimos se nos castiga. Por lo tanto, el miedo es a no pertenecer a la sociedad y, en definitiva, claro, los niños y adolescentes lo que pretenden es que les quieran, que les acepten y eso no casa con el ser diferente. Muchas gracias, Teresa. Gracias a vosotros. Continúas aquí con nosotros. Vamos a hablar ahora con otro invitado y colaborador de este espacio que quiere ser de mayor. Con él vamos a contar muy a menudo. Hoy lo tenemos al teléfono. Es un súper cerebro y gran emprendedor con diversos proyectos que apuestan por transformar la forma de educar y de enseñar a nuestros niños. Él es doctor en fisiología de ejercicio aplicado a la salud y al alto rendimiento deportivo, experto docente y divulgador de la neuroeducación. Y de eso nos va a hablar en este espacio. Bienvenido, Daniel Navarro Ardoi. Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenos días. Buenos días, Dani. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estoy feliz y tengo salud, así que no me puedo quejar, la verdad. Fantástico, me alegro mucho. Oye, estamos aquí hablando con Teresa de las altas capacidades, también del cerebro, de los talentos. ¿Cómo es el cerebro de un niño? Bueno, quizá esa pregunta pues no podríamos aquí resumirla en poco tiempo porque es muy complicada, pero quizá con esta frase se podría entender, ¿no? El cerebro de un niño es diferente. Todos los cerebros de todos los niños tienen una serie de estructuras cerebrales que fisiológicamente pues sabemos que se relacionan con ciertas acciones y algunas relacionadas con el aprendizaje, otras con el comportamiento, pero lo que sí que es que no hay un cerebro que sea exactamente igual que otro. Eso está ya demostrado a nivel neurocientífico. Ahí dentro de esas estructuras cerebrales pues hay algunas que pues tienen mayor volumen. El cerebro de cualquier persona es plástico, tiene una capacidad de plasticidad increíble. Una sola neurona, por poner otro ejemplo, se conecta con otras neuronas haciendo esta conexión que llamamos sinapsis de mil a diez mil veces. De manera que si tenemos ochenta y seis mil millones de neuronas en el cerebro, fíjate, ni a ver la diferencia nada más que poniendo el ejemplo de la neurona, ¿no? Que puede haber entre un cerebro que esté pues que se haya trabajado con una serie de metodologías, que haya tenido una educación tanto en el contexto familiar como en el contexto escolar, pues basada en la resolución de problemas, en el descubrimiento guiado, en la integración, en la búsqueda, educando en el aprendizaje cooperativo, en el trabajar en equipo, en habilidades sociales, en la creatividad, o sea, hay mucha diferencia entre un cerebro y otro, sí. Jolines, con tanta diferencia que esto es algo biológico y sabiendo esto, ¿seguimos con el mismo sistema educativo? Pues, la verdad es que yo soy optimista y es verdad, trabajo en la enseñanza pública, también tengo la suerte de trabajar en dos grupos de investigación, uno de ellos destinado a la investigación en la educación con programas educativos más basados en metodología emergente e innovadora, otro relacionado con la parte más de fisiología, ¿no? El grupo Profit de Granada en el que estamos haciendo también, pues, estudios con neuroimagen. Entonces, claro, soy optimista porque ahora se están empezando a ver los resultados a nivel científico. Estamos viendo como en la última década, posiblemente, en los últimos 20 años, el estudio del cerebro es una de las cuestiones más investigadas a nivel mundial. O sea, hace unos años, pues, el descubrimiento del espacio, del universo, pues, parece como que era la prioridad a nivel mundial, pero ahora el estudio del cerebro y más, viendo la cantidad de dificultad de aprendizaje que estamos observando en los centros educativos y, bueno, y la evolución, la evolución de la humanidad, que también es verdad que va asociada a esa evolución tecnológica que estamos viendo que se ha disparado, ¿no?, en los últimos años. Entonces, soy optimista y yo, porque ya veo cada vez más centros educativos en donde el profesorado, lo que es el centro en sí, a través de la pedagogía del centro, no solamente de intervenciones puntuales de algunos profesores que se forman por su cuenta, ¿no?, sino que ya el centro educativo es puesta por una pedagogía activa, inclusiva, que desarrolla la creatividad, la potencialidad del cerebro de los niños, que básicamente, pues van a ser los adultos del mañana. Si tenemos mejor niños con un cerebro más potente, pues el día de la mañana, pues esos niños van a ser los que nos puedan, pues, ¿por qué no?, dar solución a la cura del cáncer, a dirigir a empresas con más empatía y a sacar mayor productividad en su equipo de trabajo, ¿no?, apuestando por este liderazgo compartido, en fin, por todo lo que conocemos que hoy día se fundamenta la sociedad. Nosotras también somos optimistas, por eso estamos aquí, abriendo una vía, ¿no?, a esas nuevas formas de educar de manera integral, de manera holística y, bueno, me alegro de que creas que el sistema educativo puede recogerlas, se están haciendo, es verdad, hay que reconocerlo, grandes cambios, lo que pasa que parece que vamos muy despacio, ¿no? Efectivamente, Nieves, esto también, los cambios no son fáciles, yo siempre digo que llevamos como 40 años de cambio legislativo y normativo, esta frase también la suelo comentar, pues, se la escuché hace unos días a José Blas, un compañero también relacionado con la innovación educativa, y, bueno, me dejó empastado, yo le dije, pues, te la voy a coger, José Blas, y me decía eso, y dice, Dani, llevamos 20 o 40 años de cambios normativos, legislativos, pero ni un solo año de transformación educativa, eso es una realidad y es una pena, estamos con esta burocracia, cambiando de leyes, cambiando, pues, hasta que no haya ese consenso unánime de la sociedad, de nuestros políticos y las personas que tienen que tomar estas decisiones en donde pongan el cerebro del niño en el epicentro de la educación y no otras cuestiones políticas o sociales que puedan infectar, sino el cerebro del niño y al final, al igual que un médico se va actualizando en las técnicas de cirugía para poder solucionar un problema médico, pues nosotros, los docentes, tenemos que actualizarnos años, todos los años, todos los cursos escolares, pues, para ver lo que la ciencia está demostrando que va mejor al cerebro de los niños. Ojalá que todos los docentes os podáis formar en este sentido y como sucede en otros países donde la docencia se equipara profesionalmente a la medicina. Es que es una gran responsabilidad, tenéis en vuestras manos a nuestros niños que como tú bien has dicho son los adultos del futuro y tienen que estar muy bien formados ya no solo para los retos que tengamos dentro de 10, de 20 años como sociedad y como planeta sino también para que, pues joder, seamos felices. Sí, sí, desde luego pues al final también preguntando a cualquier padre, madre, cualquier familiar, si le preguntas por qué desearía que fuera su hijo de mayor, al final pues lo que tú dices, ¿no? Pues empezarán diciendo pues que tenga dinero o que tenga una familia, hijo, pero si profundizas en la pregunta y reflexionas al final lo único que busca es que sean felices, que sean felices. Yo también lo digo muchas veces, es como educar en el superpoder de la educación emocional, ¿no? Qué importante que es, por ejemplo, conocer eso desde el profesorado para poder transmitirlo a sus alumnos. Al final, si tienes esa inteligencia emocional, pues puedes con todo porque no te van a afectar los comentarios, vas a tener una buena autoestima. Por desgracia, estamos viendo datos escalofriantes, ¿no? El suicidio es la primera causa de muerte en el mundo entre adolescentes y detrás de un suicidio hay hasta 20 tentativas, ¿no? O sea, podría ser aún más grave. Ahí pasa algo. Cada vez tenemos alumnos que tienen más dificultad de aprendizaje o incluso que no están diagnosticados y alumnos que tienen un súper talento como estabais comentando y no es que sea un súper talento, no, es que todos los niños tienen un talento, cualquier persona tiene un talento. lo importante es descubrir y es incentivar y es motivar hacia ese talento o a lo que a esa persona le gusta y salirse un poco de lo que es la rutina esa del currículum que estamos pues el profesorado muchas veces pues encorsetado, ¿no? Y no salimos de ahí. Es una pena, la verdad. Sí, es una pena y todo pasa por vuestras manos siempre, por las manos de los docentes igual que de las madres y de los padres. Tenemos que tomar esa responsabilidad y pues somos los primeros que tenemos que cambiar y darnos cuenta para poder transmitirle eso y poder hacerlo bien con nuestros hijos. Sí, sí. Al final yo creo que todo se trata de una educación en general de la sociedad, ¿no? Sí, exactamente. Y es que podemos intentar a través de leyes que yo también lo suelo decir se pueden hacer pequeños cambios pero no hay una transformación y el cambio cuando se prohibió en España en la prohibición de fumar en los bares y en los sitios públicos pues había gente que se llevaba las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo esto ya España vamos a desaparecer como especie. Cuando llevaban ya 50 años ya estudios hablando a nivel científico que fumar mataba a personas. O sea, algo que hoy día nos puede sorprender pero que hace 40 años pues parecía que con la educación pasa igual. Llevamos 20 años o incluso menos investigando este tipo de metodologías lo que es bueno para el cerebro cómo podemos conseguir un aprendizaje más duradero más significativo cómo los niños que al final hacen un estudio memorístico para vomitar los contenidos teóricos y en un examen y al día siguiente se les ha olvidado pues eso no nos lleva a ningún sitio. Pues vamos a cambiar las cosas. Espero que sí. Estoy segura de que sí. Hola Dani, yo soy Teresa. Hola Teresa. Hola, mira, es que tengo una pregunta. En lo que hablabas hace un momentito sobre transformación, ¿qué crees tú que haría falta para transformar el cerebro de los profesores que hoy por hoy que hoy por hoy pues viven en muchos casos no digo todos pero en muchos casos pues apalancados. Bueno, es real, realmente yo también tengo que puesto que... Brevemente Dani, brevemente la respuesta y otro día la abordamos a fondo. Me parece fantástico, Nieves, porque me podría estar aquí pues eso, haciendo un máster de lo que realmente es este tipo de lo que yo pienso y precisamente ahí estoy ahora pues eso, capitaneando, dirigiendo, coordinando o codirigiendo un máster independiente porque al final ves que en la universidad nos ponen esos programas educativos para los alumnos universitarios, ves que las consejerías de educación hacen formaciones que son descontextualizadas y bueno, en definitiva formación Teresa yo creo que esa es la clave pero también pues formaciones que sean inspiradoras, que sean al servicio del profesorado y que no conlleven una pérdida de tiempo que a veces pues por desgracia pues existen, ¿no? Esas formaciones que dices bueno, yo me voy aquí pero no me ha aportado nada, ¿no? Esas formaciones. Pues ahí lo tenéis su formación que es Teacher MBA lo tenéis en formato online. Es muy interesante meteros en su página web y ahí iréis descubriendo grandes joyitas aunque tendremos a Dani otro día para que nos lo cuente bien y aquí los tres somos unos apasionados de los cerebros y de la formación y nada, un placer. Dani, mil gracias. Muchas gracias a vosotras, el placer es mío. Y pronto te tendremos aquí en plato con nosotras. Un abrazo. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos aquí hablando, salen muchas cosas emergentes que tienen que ver con la educación, la educación, los talentos, las altas capacidades y eso de la educación holística, la educación integral, a mí me gustaría pues dejar también, intentar definir qué es, ¿no? Una educación donde se cultive el intelecto, la parte afectiva que es tremendamente importante y que somos, nos han etiquetado como homo sapiens pero también tenemos esa parte de sentir la forma de relacionarnos socialmente y emocionalmente, ¿no? La creatividad, la salud física, la naturaleza y por supuesto imaginarnos pues esa educación donde se incluyen las materias habituales como las matemáticas, la literatura, los idiomas y la filosofía pero desde otro lugar, ¿no? Transformado, actualizado y por supuesto el desarrollo personal que es algo transversal. Realmente cada vez hay más estudios que demuestran que sin emoción no hay aprendizaje. Totalmente ¿y qué pasa con una persona que no es feliz o que está sufriendo? Pues que ¿está aprendiendo? No aprende, primero no aprende y segundo como era dicho puede costarle incluso la vida. Totalmente pues eso, apostamos por esa formación y por esos maestros docentes y acompañantes que se dediquen a ello desde la vocación y su desarrollo pleno primero. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar con nuestro siguiente invitado Pedro Carrillo él desde Asturias le vamos a dar la bienvenida él es CEO y un apasionado del emprendimiento CEO de Genius School un proyecto muy interesante donde intenta fomentar la mentalidad emprendedora de los niños y jóvenes aunque yo creo que los niños ya de por sí son emprendedores pero lo que él hace es darles las herramientas porque muchas veces en el sistema público pues se les merma y sin embargo en su escuela tienen todos los recursos para poder sacarlos desplegarlos y crear grandes proyectos creativos bienvenido Pedro un placer ¿qué tal Nieves? buenos días ¿cómo estáis? encantado buenos días nos encanta escucharte ahí en el otro lado de la península que nos cuentes qué hacéis por allí qué iniciativas estáis haciendo en tu caso pues eres ingeniero ¿no? pero ingeniero industrial eso es eso es pues sí Nieves nada muy resumidamente yo soy ingeniero industrial y una vez acabada la carrera pues tuve un déficit o una sensación de que me faltaba ¿no? a nivel educativo que alguien me enseñase a emprender que me enseñase a cómo llevar a cabo mis proyectos ¿no? o profesionalizar lo que a mí me gustaba me gustaba hacer es un poco el origen o el punto de partida de Genius School escrito Genius School con Y en la radio tenemos que sí, sí muy bien que tiene como escuela de niños niñas y jóvenes emprendedores pues tres objetivos principalmente ¿no? el primero es como bien comentabas fomentar la mentalidad emprendedora entre los niños entre las niñas es decir darles esas herramientas esas técnicas para que sepan cómo hacer las cosas ¿no? cómo llevar a cabo sus propios objetivos el segundo es impulsar su desarrollo personal los niños las niñas son el foco y centro de toda la metodología educativa de Genius School y el tercero es que se diviertan son niños son niñas tienen que divertirse y todo el aprendizaje se basa en esas emociones y en esa diversión ¿no? en ese juego como los emprendedores ¿no? que lo hacemos porque también nos divierte el reto sí vamos a decir que sí que al final es una forma divertida de vivir la vida ¿no? y de saber que bueno que tienes la capacidad o por lo menos la inquietud y la intención de saber cómo llegar a conseguir lo que quieres hacer ¿no? a pensar un poco fuera de la caja esa creatividad que fluye a raudales en este caso en las etapas educativas infantiles ¿no? ¿y cómo lo hacéis? ¿qué propuesta les hacéis a los niños? pues la metodología se basa en el triángulo mágico y lo que hacemos es definir con los peques al principio del programa de emprendimiento su propio proyecto empresarial y esto es clave porque al final lo que concedimos es que se cree un vínculo emocional con su aprendizaje enorme porque los proyectos nos sirven de canal para recorrer el programa de emprendimiento y aprender y aprender con él pero son cosas que parten de ellos mismos como sus hobbies inquietudes gustos proyectos relacionados pues con la moda con deporte con animales con videojuegos con cocina con arte con animales lo que sea y en base a eso lo que hacemos es ir aprendiendo a emprender a crear su logo a crear su marketing sus finanzas su web su análisis de mercado su canvas bueno toda la parte de emprendimiento y luego hay una parte clave de nieves que para nosotros es fundamental que es el impulso el trabajo la mejora el desarrollo de las habilidades blandas ¿qué es eso de las habilidades blandas? cuéntanos cuéntanos ¿qué es eso de las habilidades blandas? o soft skills al inglés pues son aquellos aspectos relacionados pues por ejemplo con aprender a hablar en público con trabajar en equipo mejorar tu autoestima fomentar el liderazgo tolerar la frustración gestionar las emociones la creatividad la empatía todas aquellas habilidades que no son tan técnicas si me permitís la palabra sino que son más humanísticas más de comportamiento y desarrollo humano y personal y que son claves en el mundo profesional y por supuesto en la vida personal cada niño me encanta que lo traigas porque es que claro estamos hablando de un sistema educativo totalmente obsoleto para un mundo basado en la la industria una industria que a lo mejor en nuestro país ya no existe de la misma manera que antes donde habla lo que vale donde las personas se pueden desarrollar y se pueden satisfacer a sí mismas profesionalmente en esa creación de ideas en el I más y son habilidades pues eso como hablar en público joder es que no necesitamos hablar en público que es un gran miedo más que que pasar hambre mira te voy a poner dos ejemplos si me permites Nieves si claro hace hace dos meses exactamente nos vinieron desde la televisión autonómica de Asturias y y uno de nuestros niños Nico comentó que bueno al final aquí trabajamos todos con la metodología del learning by doing prácticas actividades dinámicas aprender haciendo de experiencias de vivencias de hacer para aprender y comentaba uno de nuestros niños que el año pasado que lleva ya el segundo año empezó desde el principio con nosotros que el año pasado no se atrevía ni a ir a una cafetería a pedir un Aquarius con las palabras que usó y que ahora que no tienen ningún problema incluso que en su casa en su familia que lleva junto con sus padres la comunidad de vecinos malas reuniones con 12 años 12 años que bueno y otro ejemplo muy sencillín que además nos acaba de pasar ahora mismo estamos ahora en clases en un colegio por la mañana y estamos creando el flyer publicitario de un negocio local antes de crear el de su propio proyecto y era de una peluquería una peluquería de barrio para trabajar el tema de marketing y estamos ahora con las etapas más bajas en este caso esta mañana de educación primaria y para crear el logotipo que tenía que introducir a su vez en el flyer de marketing y luego recortarlo darle forma una de las niñas cogió una tijera que estaba utilizando para crear la forma del propio flyer y creó con la tijera la forma del logo dibujando el contorno que luego fue decorando y añadiendo elementos para crear su logo con la propia herramienta con la propia tijera que estaba utilizando que son cosas que parecen tan sencillas y tan básicas y que te sorprenden porque quedamos tanto mi compañera Tania como yo diciendo anda se ha cogido la tijera para crear el elemento el logo que está desarrollando el flyer eso es pensar fuera de la caja es que creatividad pura tan sencillo y tan bueno a la vez que nos quedamos diciendo anda mira tú que creatividad que creatividad que bueno muchas gracias Pedro pues se me ocurren muchas preguntas y muchas cosas que nos encantaría escuchar que seguro que tienen más casos como este pero eso será en otro momento en otro día vale así que te invitamos a seguir participando en qué quieres ser de mayor genial vale y te mando un abrazo gigante y bueno Genius School lo podéis buscar está también en formato online con clases online y con propuestas participativas para que los niños vayan desarrollando esos talentos y sus proyectos lo que les gustaría hacer y emprender así que ahí lo tenéis también por si os apetece investigar incluso apuntar a vuestros hijos genial Neves un abrazo Pedro un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo gracias chao bueno Teresa cuántas cosas qué maravilla qué maravilla se me caía la baba sí a mí también es un me estoy emocionando mucho en mucho sentido pues sí cuántas cosas se podrían conseguir totalmente pues mira nos vas a dar una clave para fomentar el talento de nuestros niños incluso de los mayores a ver qué podemos hacer en nuestro día a día para mantenernos ahí despiertos a ver para mantenernos despiertos se pueden hacer muchísimas cosas pero si empezamos por lo básico que es observarnos ¿de acuerdo? ser conscientes ahora que también está muy de moda el mindfulness la meditación la respiración bien pues es una es una técnica muy sencillita pero es muy efectiva por lo tanto ser conscientes observarnos y ver con qué disfrutamos que es aquello que nos hace perder la noción del tiempo aquello que se nos ha dado siempre súper bien que las personas confían en nosotros para encargarnos oye mira encárgate tú de adornar la mesa o encárgate tú de montar esto o dibuja tú o pon tú la música o lo que sea ¿a dónde vamos? o ¿a dónde vamos? organiza tú el viaje bien pues vamos a a poner en valor todas esas habilidades que cada uno de nosotros tenemos que bueno vamos a observarnos y a querernos exactamente observarnos y a querernos me encanta pues con eso nos quedamos observémonos y amemos ¿no? y os mandamos un abrazo gigante Teresa Navarro y yo Nieves G. Porcel hasta la próxima semana adiós Amén.